Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo Después de todo, que tanto eras tú para mí Eso pensé, como me amaste de niño Y yo me acostumbré a ti, como rutina Veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando, bellas mujeres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo, no eras importante Eso creía, y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo, después me atormentaba Pues me sentía vacío, que ya los pajaritos Prodigándose amor, pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije, voy a regresar a mi pueblo Le pediré, que por favor me perdones Y aceptaré como cualquier mendigo Sus condiciones Que lucharé, para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como debilito Tonto, inmaduro Loco, inseguro Y quiero ver a todo el mundo con la mano arriba ¡Vaya, vacá, 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 vacá! ¡Edo Insolado! ¡Vaya! Que me falta el aire para respirar O que me falta el alma si la quiere Dios Que me falta un alma para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falta el agua Que me falta el viento Que me falta todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un cien Y caminar descalzo Y un millón de brazos Y a ti me me pasó Pero nunca tú, no me faltes tú Y gente, yo quiero aprovechar esta noche para...